Siéntate, vamos a hablar hoy de una vez Mírame y no me interrumpas, solo escúchame Yo no sé, qué fue, qué pasó, qué sucedió Solo sé, que todo ha cambiado, que ya no hay más amor Creo, que todo se nos acaba Fíjate, ya no nos queda más nada Hoy solo quedan cenizas este amor El fuego fue consumiendo la pasión Las llamas ya se apagaron El corazón se ha secado Por más que lo intentemos, no revivirá Hoy solo queda aceptar que se acabó Que ya no queda más nada entre los dos Si hubo pasión hubo fuego Pero las cenizas nos dicen que no Ahora tú dime si tienes algo que decir Porque yo tengo errores y los llevo a admitir Si una vez, los dos fuimos, uno es hora de resolver Anda pues, no te quedes callada Algo se debe hacer Creo, que todo se nos acaba Fíjate, ya no nos queda más nada Hoy solo quedan cenizas este amor El fuego fue consumiendo la pasión Las llamas ya se apagaron Y el corazón se ha secado Por más que lo intentemos, no revivirá Hoy solo queda aceptar que se acabó Que ya no queda más nada entre los dos Si hubo pasión hubo fuego Pero las cenizas Nos dicen que no Nos dicen que no Hoy solo quedan cenizas este amor El fuego fue consumiendo la pasión Las llamas ya se apagaron El corazón se ha secado Por más que lo intentemos, no revivirá Hoy solo queda aceptar que se acabó Que ya no queda más nada entre los dos Si hubo pasión hubo fuego Pero las cenizas Nos dicen que no Nos dicen que no Nos dicen que no ¡Gracias! ¡Gracias!